Dos rioberdenses perdidos en los Estados Unidos fueron localizados en cárceles por la Oficina de Enlace Internacional a cargo de Alfonso Salazar. Logramos localizar a dos rioberdenses más a inicios de este año, en donde la familia estaba preocupada de primera instancia en no saber nada de ellos y en segundo término logramos ubicarlos a estos dos rioberdenses, la familia ya está un poco más tranquila. Una de estas personas regresaba de una fiesta bajo los influjos de alguna sustancia y en un accidente mató a una persona, por lo que se le emitieron cargos en el 2014 y en el 2018 le dictaron la sentencia de más de 30 años. Una persona va a tener una sentencia, le restan cerca de 30 años de prisión por tener dos delitos que cada uno tiene 16 años de castigo. Él iba regresando al parecer de una fiesta y tuvo un accidente, él estaba bajo los influjos de alguna sustancia y tuvo un percance con otro vehículo que desafortunadamente falleció el conductor del otro vehículo y bueno se emitieron cargos, esto cabe señalar que pasó desde el 2014 y hasta el año pasado, el 2018 es cuando se dicta la sentencia de la persona. El otro individuo tenía problemas por violencia doméstica y perdió el contacto con su familia, ubicándolo en Austin por el delito de violencia familiar, pero aún no se le dicta sentencia, por lo que es procesado. La otra persona es, el temor que tenía la familia es que bueno, en años anteriores había tenido unos delitos de violencia doméstica y de repente no tuvieron contacto ya con él, y entonces hicimos una búsqueda en los centros penitenciarios, en este caso en el condado de Travis en Austin y logramos ubicarlos en el departamento de policía donde estabas detenido precisamente por esos delitos anteriores, tenía cerca de cinco, pero al día de hoy ninguno tiene sentencia, entonces ya fue procesado la semana pasada. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.